Cambiando de información, vamos a ver ahora la expresión de algunos expertos en el tema de sanidad, tratamiento de pacientes con VIH, fundamentalmente. Estás recomendando a las autoridades incrementar los esfuerzos en las políticas del tratamiento de pacientes con VIH. Ese grupo de población militar está recibiendo entrenamiento en lo que es la prevención de estigma y discriminación durante una posibilidad de que haya una persona VIH, positiva al VIH, en sus filas. Y además mejorar la calidad del dato, la gestión del dato. Y también tenemos un proyecto muy interesante que se llama Backup, que vamos a tener un panel también para hablar de cómo se desarrollaron competencias por estudiantes de medicina dentro de una población vulnerable en un batey que está cerca de la ciudad de Monte Plata.